Esta es una visita de cortesía, reciprocando la que ellos nos hicieron a nosotros, y además para informarnos de todo cuanto se han modernizado ellos, como están operando sus funciones haciendo uso de la tecnología, sorprendente, cómo están ellos vinculados desde la superioridad hasta los subalternos, y además conocer de ellos qué tanto están haciendo para fortalecer lo que es su escuela de formación, las academias.